... Azul de Libertad con números blancos bien grandes en la espalda para que usted los vea bien los números le cuento a la gente que se rompió la consola ya la pudimos arreglar de hecho los chicos la están usando allí en San Francisco pero eso devino en un gasto de dinero muy importante cuando también está San Sinena con camiseta titular y números negros en la espalda en un gasto muy importante de dinero va a sonar su silbato en cualquier momento ahora sí señores arranca la pelota a rodar ya juegan Libertad y San Sinena pisa la pelota suelta hacia atrás para que la tenga ahora Marino perdió la pelota, remataron por afuera por afuera el remate era de Musi del número 9 pelota para el negro Cuitiño lo pone a correr al topo ahí pifearon atrás allí va corriendo Sabatini con la pelota también buscaba Pekel pelota para Dani Pekel se mete dentro del área está Pekel de cabeza y afuera afuera el cabezazo de Daniel Pekel parecían que la sacaban sobre la leña finalmente la franja izquierda donde le ubican a González levanta a González para que corra Pekel allí va Pekel sobre el costado izquierdo se quiere meter al área quiere rematar allí va Pekel que le dio el arquero el arquero fantástico fenomenal es Navarro que voló sobre su caño izquierdo que la manda afuera al córner hay tiro de esquina que pertenece a Libertad en estos 6 minutos de juego Colo primer tiro de esquina del partido primer tiro de esquina para Libertad Marino la tiene el número 6 levanta Marino el sablazo a largo buscándolo a Pekel buscándolo a Sabatini allí va Pekel se la dejan al topo que le da por arriba el remate de Sabatini va saliendo Pekel de media vuelta lo pone a correr a Sabatini allí va Sabatini en posición adelantada cuando definida de buena manera el número 9 posición adelantada de Mauro Sabatini será salida desde el fondo en 22 devuelve Marino de cabeza a la media luna va corriendo Sabatini por ella y controla el número 9 y lo pone a correr a Pekel perfectamente habilitado allí va Pekel desde el costado izquierdo lo marca Elber se mete al área Pekel allí va en búsqueda del primero Libertad le dio el arquero el arquero Navarro fantástico el rebote por parte del negro Cuitiño ahora si es el negro que le dio pega la marca de Ortiz la junta Graneros a la derecha nuevamente para el negro Cuitiño levanta Cuitiño para Sabatini devuelve de cabeza lo que tenga lo que le alcance al alias Sinbar que nos ayuda muchísimo sobre todo para afrontar el gasto de la consola cuando terminó el primer tiempo Mati lo dejo que ponga tranquilo el reloj para el entretiempo nosotros seguramente nos vamos a ir a tomar unos mates antes les repito a la gente que durante la semana sufrimos va a mover Llanos para Sabatini arranca el segundo tiempo señores ya juegan entonces San Sirena y Libertad como decíamos aquí desde el puerto para Paredes Paredes juega abriendo por la misma para Cuitiño levanta el centro Cuitiño para Llanos al lado del caño derecho el cabezazo de Cristian Llanos volaba para la foto el arquero Navarro hizo que sea gigante Joaquín Navarro que me parece que es una de las figuras en el encuentro y allí corre perfectamente habilitado Sabatini era Pequel dentro del área y ya está y la pelota que se pierde por línea final marcaba otra vez perfecto el arquero Navarro la hecha afuera y córner hay tiro de esquina para Libertad es el octavo es el octavo tiro de esquina para Libertad hay una muy buena posición del cuerpo el número 3 de Levi Ortiz desde el fondo ante la marca Di Barola allí va Paredes la meta adentro el cabezazo pelota para Sabatini y el arquero el arquero perfecto fantástico maravilloso espléndido Joaquín Navarro se queda con la pelota mano cambiada cuando era el primero de Libertad le ahogó el grito a Mauro Sabatini para el triunfo ir a marcar que dejar de pelearse con el cuarto árbitro bueno allí va corriendo no en línea apartando a la gente de San Sinena lo va a amonestar a Becerra las trajo si el árbitro a las amarillas bueno primero amonestado del partido es para el arquero Tomás Becerra el primero en el partido amonestado el negro Cuitiño en el banco de suplentes en Libertad y tiene la roja en la mano y esto va a ser afuera roja para José Pepe Linkopan que había ingresado en este segundo tiempo seguilo mate seguilo a Linkopan porque lo va a venir a buscar al cuarto árbitro si así es y esto terminará empatado sin goles aquí en el puerto cuando saque el arquero Joaquín Navarro el árbitro que hace sonar su silbato señala el círculo central final de este partido han empatado sin goles San Siena y Libertad aquí el ingeniero White un empate agrio para Libertad un punto agrio para el equipo de Comino que lo intentó por todas las vías lo intentó desde el juego fue gigantesca y la figura de la cancha créame el arquero de San Siena Joaquín Navarro veniendo 5 o 6 claras que fue figura y tapó muy bien y después el juego que se termina empareando por algunas decisiones arbitrales y termina generando una polémica innecesaria cuando no la había habido durante todo el partido lo cierto es que Libertad se va con la agria sensación de que lo podría haber ganado y meterle presión a Rosario cuando encabezado por Pedro Ferrante y vestido de celeste aparece San Francisco también aquí en el campo de juego de Gustavo Novoa ya para arrancar este partido de a poquito ir calentando motores y ir reanudando esta fecha número 13 de la Liga del Sur porque recordamos que se jugó un partido allí Villamitre le ganó Villamitre le ganó 3-1 a Villamitre y también aparece justo atrás del equipo santo vestido de rojo encabezado también por el número 6 Sebastián Leguiza Xchivo también está Huracán en el campo de juego está la visita uno tras el otro Gino casi que nos sorprenden de golpe entraron todos y va a arrancar un partido horario va a tener la ventaja en las finales extra arrancó el partido nomás aquí en el Gustavo Novoa están jugando San Francisco y Huracán recuperando ahora el conjunto de Pico Pinedo cambió el centro bueno para Galotti la dejó pasar la tiene Sangrones le pega de primera boleda de Sangrones por arriba del travesaño el balón que se fue por encima del horizontal explicadísimo la pelota se le finir la manda al área la busca Galotti el taco de Quijeda por la derecha parece Sangrones está en el área hasta que Huracán Sangrones que mete el centro para Pinedo gol gol de Huracán en suspenso Federico Pinedo termina marcando el primer gol del partido el 1 a 0 para Huracán cuando decíamos que el conjunto del boulevard metía mucha gente en ataque cuando decíamos que atacaba mejor que San Francisco Gandolfo o de Bardella como siempre los dos centro de Bardella para Ferranti la sacaron en la línea y luego le pegó Ferranti por arriba del travesaño libre para San Francisco se desprende Bardella para jugar corto pero Gandolfo cambia el centro penal o no que cobró si penal penal para San Francisco hay penal para San Francisco claro no se ha entendido no entendí lo que había cobrado el árbitro Espinela hay penal para San Francisco el línea está cobrando el línea está cobrando upside está levantando la bandera por eso porque el línea estaba levantando la bandera pero el árbitro marcó el penal veremos hubo una amarilla en el camino ahí va a consultar chicos porque efectivamente el línea había cobrado posición adelantada del banco de San Francisco dice que la levantó después pero bueno vamos a ver que pasa bien 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 perfecto claro el banco de San Francisco dice que la levantó la bandera después el árbitro de lo que el línea de lo que el árbitro marcó el penal Espinela acá están dialogando a ver que define lo que pasa es que si el línea está seguro que fue upside no tendría que haber mucha discusión ¿no? ¿qué le va a decir el árbitro? ya lo va a cobrar o cobró penal cobró penal lo va a decir el árbitro mirá como Bálvarez López exactamente es penal y Manuel Álvarez López es el que tiene la pelota para patearla muy bien es penal entonces ahí está el silbatazo del árbitro va Manuel Bálvarez López ahí está el número 6 Bálvarez López ¡GOL! ¡GOL! de San Francisco si hay golazos de penal bueno Manuel Álvarez López hizo uno abrió el pie izquierdo la puso al ángulo superior derecho de Nahuel Durán que fue para el otro lado y pone el 1 a 1 con polémica el penal algo para Sangrón encontrado muy bien el ex bellavista aquí viene Franco va Sangrón se la sacó Linares vino el pato Linares le pega ¡ARCO LINARES! el arquero Arganín la busca el rebote el rebote Arganín otra vez el arquero otra vez enorme Juan Ignacio Arganín mandando el reto al córner ahí tiró de esquina por la cana llega dos claras en dos locaciones esta vez y encima San Francisco tiene esto cuando las papas que van aparece su arquero aparece Juan Ignacio Arganín primero con Linares desde afuera del área dio el rebote y también lo tapó excelente el arquero de San Francisco allí peinaba Galotti la busca Pinedo devuelve ahora Álvarez López la tira larga para Alexis Vega está muy solo Vega me parece que el ingreso de Graff sin que salga Vega es cantado ¿qué pasó? bueno lo echó Alephiñir el árbitro ha expulsado Alephiñir al árbitro del encuentro piden la atención médica otra vez Espinel acaba de echar Alephiñir y se queda con 10 Huracán en el final del primer tiempo increíble como Huracán tenía la ventaja y en 10 minutos pasó a estar 1 a 1 y a tener un jugador menos y a que seguramente salga uno de sus mejores jugadores como Linares por lesión juega por la izquierda para Navarro que mete el centro para Galotti Arganín con los poños le queda Linares le pega de afuera al pato con el pecho quejada con el pecho quejada de la tele que sacaron oro y le tiró para arriba allí lo busca Miramonte ahora que pica en el punto penal Pinedo que no podía Ferranti dos veces después Bardella penal penal para Huracán ahora una mano entre Ferranti y Bardella hay penal para Huracán lo que está pasando en este partido es una cosa de locos esto inentendible Martín el penal que acaba de realizar San Francisco se agarra la cabeza Ferranti no la podían sacar por arriba salió Arganín no podían reventarla los jugadores de San Francisco no caía más esa pelota y se terminaron molestando Ferranti no sé si era con Gandolfo no pude ver quiénes eran los jugadores implicados pero terminó cobrando Pineda una mano se molestaron los dos se empujaron cuando la pelota venía por el aire la iban a rechazar finalmente Mano que último partido para Espinela yo es que yo yo la verdad no vi nada pero bueno fue muy rápida la jugada y Espinela no dudó ni medio segundo penal con total y plena seguridad donde Espinela va Leo va Navarro Arganín el reboto Leo y está gol 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 de Huracán de Huracán fue el primer gol de Álvarez López para San Francisco en el campeonato y es el primero para Navarro en este torneo jugador importantísimo para Huracán el capitán del equipo del Peco Gómez Peñas que de penaltas por Arganín otra vez otro penal otra vez siendo importante el arquero de San Francisco terminó dando rebote y Navarro el número 3 pone en ventaja a Huracán cuando pasaba de todo en esta finalización de la primera parte Sierra Vega por la derecha con Dolpho va a ver la contra allí está Joaco Vidal de atrás Lautalo Miramonte esto me parece que es tarjeta para Lautalo Miramonte que se quiere esconder pero Espinalo lo tiene fijo tarjeta amarilla para Miramonte y hay tiro libre para San Francisco en una de las últimas del primer tiempo si se dio a la contra de San Francisco tenía que cortar Miramonte esas amarillas bien ganadas con el número 9 de Huracán y otro amonestado más en el partido amonestados Sangrones y Miramonte y Alejo Paz expulsado de finir en Huracán Vila que jugó para Bardella por derecha cae Bardella piden falta no le dan rechaza al fondo Pinedo le cayó la pelota Gandolfo allí está Maxi Gandolfo que mete al centro avión desvío en el cabina controla y despeja en dos tiempos así Alijo Paz y se va a ir el primer tiempo tenemos 52 minutos de la primera etapa la pelota le cae a Tomás Honorio ataca a San Francisco que quiere empatarlo antes de que termine el primer tiempo Gandolfo la tiene Maxi juega para Álvarez López el número 6 que juega por la derecha descargó para Nahuel Bardella aquí está el número 3 falta contra Bardella de Miramonte que lo va a molestar lo va a echar lo va a echar bueno esto es increíble expulsado Miramonte dos amarillas en 40 segundos Huracán va a jugar todo el segundo tiempo con 9 Gino nada que reprochar en esta para Espinela llegó tarde Miramonte lo partió el jugador de San Francisco lo partió a Nahuelo Bardella que está tirado en el piso doble amarilla segundos antes había cortado una contra para San Francisco bien cortada se había ganado la amarilla el centro de Bardella por abajo para Gandolfo el Taco y está viene Vila no pudo Vila no pudo Vila entre Durán y la defensa la sacaron afuera cuando Espinela dice que no hay tiempo para más y se ha terminado un gran primer tiempo aquí en el Gustavo Novoa Huracán con 9 le está ganando a San Francisco por 2 a 1 y arrancó nomás el segundo tiempo aquí en el Gustavo Novoa los segundos 45 minutos de Huracán 2 San Francisco 1 la busca Quijada viene para Vega Vega con Vidal allí está Juaco Vidal que quiere meter el centro se mete en el área Vidal sigue Vidal cayó también Graffa y córner Quijada ahora el centro que viene del autor Quijada por abajo no le hagano Vila aquí se trae un caño no pudo pero se la ganó igual allí está Ali va Vila enganchó para la derecha Vila sacó un buen remate con la parte interna del pie derecho Romero para Bardella aquí está Abuelva Bardella juega al medio para Diego aquí está otra vez Romero quiere cambiar de frente para Gandolfo la quiso peinar para Vila no salió ya la busca Graff con el pecho para Gandolfo bueno por centímetros no ha llegado el empate de San Francisco Bardella hay que dar Romero para el rebote centro de Gandolfo que viene al segundo para se lo perdió Ferranti se lo perdió Ferranti que estaba habilitado increíble el número 15 Pedro Ferranti lo tiró por encima del travesaño ha sido clarísima lleno está otra vez para San Francisco se ha salvado Huracán excelente la ejecución de ese tiro libre ingresó Ferranti por el segundo palo tuvo uno en la primera parte de cabeza ahora ingresó ya eh ha pasado volando este tramo de complemento Quijada otra vez para Romero va a la cobertura trídico después Gerich la pelota le cae a Vila en el aire no la puede sacar Huracán allí está Diego Romero le pega al arco al arquero Durán el arquero Durán después le comete falta Maxi Graff le pisa la mano al arquero enorme figura hoy izquierda para Quijada allí está el autor Quijada cambió este centro desvío a Gerich la busca Bardella con el pecho controlado para Alexi viene Vega bueno pasó a 3 centímetros muy finito el tiro que pasó por encima del travesaño ha llegado otra vez San Francisco anotamos otra más para San Francisco esta vez lo tuvo Vega que no había aparecido en todo el partido y ahora de frente al arco intentó acomodarla clavarla al ángulo superior izquierdo de Nahuel Durán se le fue un poquito por arriba abrió el pie Vega lo tiene cerquita Diego Romero sigue Quijada que mete al centro para Vila no lo pueden sacar pecho para Bardella gol gol de San Francisco ahora si pone justicia en el resultado San Francisco termina empatando el partido juega donde Quijada por izquierda Vega que se la bajó a Bardella de pecho adentro del área remató el zurdo otra vez apareciendo Nahuelo Bardella uno de los jugadores más importantes con mucho gol que tiene San Francisco y ahora está todo 2 a 2 recuerdos en gran gol en la derrota frente al Inierce en el Alejandro Pérez el centro que viene de Gandolfo para Vila no la pudo cabezar y está el cabezazo de Álvarez López terrible manotazo de Nahuel Durán impecable el arquero a pesar del empate de San Francisco sigue siendo una de las figuras Nahuel Durán excelente la pelota que tapó excelente centro muy bien el arquero huracán Quijada en el medio está Romero sigue Quijada va a un largo para Muñoz aquí viene Nahuel se mete en el área Nahuel Muñoz está habilitado va Muñoz dos cortos de Gerich fenomenal excelente el cruce de Martín Gerich cuando estaba San Francisco pide penal un gran cruce del número 4 cuando atacaba San Francisco con claridad va rechazando el 4 allí está Honorio la tiró atrás con Sorquiro va saliendo Juan Ignacio Argañín en 48 del complemento 2 a 2 el partido Argañín que juega Quijada traba Trídico gana Trídico excelente Trídico después la pierde con Diego Romero que se mete en el área 3 en el camino dejó Romero excelente Romero y ahora y ahora sigue Muñoz dos en el camino ataca San Francisco bueno esto es un lío bárbaro Gino Isaac de Arco para Huracán o Corner Isaac de Arco para Huracán me parece bueno como puede Huracán defiende se llevan puestos lo que sea la de Hirsch excelente salvada la anterior Avila no había sido infracción tocó la pelota es lo que pedía penal la gente de San Francisco y dejame decirte así como 51 minutos ya tiempo cumplido se vendrán a quedar con Nahuel Durán en la fría tarde de sábado gílida tarde de sábado se terminó el partido es lo que indica el árbitro Espinela final del encuentro aquí en el Gustavo Novoa se bajan las persianas tanto de la carrera de Espinela como del partido en esta fecha 13 para ambos San Francisco y Huracán en un partido de candidatos lo han demostrado han empatado 2 a 2 en esta fría tarde de sábado si han demostrado porque ambos equipos están arriba porque ambos equipos pelean el torneo Huracán empezó siendo superior San Francisco lo equiparó luego de las polémicas Espinela en el ojo de la tormenta durante la primera parte en su último partido dirigiendo aquí en el fútbol de la Liga del Sur y un partido punzante con mucho con mucho de todo con expulsiones con goles con juego también por partes partido detenido en varias instancias Huracán con 2 menos en el segundo tiempo lo aguantó como pudo San Francisco se merecía el empate luego bajó un poco esa tensión luego de haber conseguido el empate no pudo conseguir la victoria pero fue un resultado justo un punto para cada uno polémico partido ha pasado de todo digno de 2 equipos que pelean en campeonato Martín en los partidos y la verdad que hay que seguir laburando bueno vos en lo personal hoy hiciste un partidazo lo dijimos en el segundo tiempo sobre todo fuiste la figura ¿cómo te estás sintiendo? yo la verdad que en lo personal muy bien me siento demasiado bien contento seguro me dan la seguridad los chicos también de atrás ¿viste? y esto es un complemento si ellos andan bien andamos todos bien y la verdad que me siento demasiado bien bueno gracias por la nota y felicitaciones fuiste a la figura del partido bueno gracias a vos teníamos la palabra de Nahuel Durán muy bien Cande fenomenal ahí está la palabra del arquero Duracán comparto para mí fue la figura del partido sí, sí ha sido de lo mejor favor